... 3.700 personas confinadas en un crucero en la costa japonesa... ...unas vacaciones de lujo convertidas en pesadilla... ...más aún para los 10 pasajeros que han dado positivo en coronavirus... ...y han sido evacuados y trasladados al hospital... ...el resto continúa dentro del barco en cuarentena... ...y a la espera de recibir el resultado de todos los análisis... ...en tierra firma la tensión continúa sobre todo en Wuhan... ...donde el llanto desconsolado de una hija... ...despida a una madre que no ha sobrevivido al virus... ...en batallas en plena calle... ...entre sanitarios y enfermos que no quieren entrar en las ambulancias... ...mientras otros hacen colas infinitas para ingresar en los centros de salud... ...los enfermos han empezado a llegar a este hospital... ...construido en tiempo récord... ...símbolo de la lucha de la ciudad contra la epidemia... ...igual que este otro que espera estar listo para abrir sus puertas mañana... ...pero ni con eso hay camas suficientes... ...han tenido que habilitar gimnasios y centros culturales... ...hoteles de cuatro estrellas como este sirven para pasar la cuarentena... ...la alerta sanitaria no acaba y los datos siguen creciendo día a día... ...ya son 493 los fallecidos... ...y hay más de 24.500 infectados en todo el mundo. Seguimos en esta conversación con el señor embajador de la República Popular China... ...aquí en la República Dominicana... ...estábamos mirando este video que nos trae unas noticias... ...y la gente de alguna manera se siente perturbada... ...con estas informaciones de un crucero detenido... ...es como si no hubiese escape... ...lo ven como algo tremendo... ...me gustaría una valoración suya en ese sentido... ...y le adelantaba que también quería abordar... ...el tema del estigma... ...porque alguna gente se puede sentir... ...y he visto esta mañana... ...como tenía la entrevista con usted... ...me puse a verificar qué estaba pasando en Francia... ...o qué está pasando en Italia... ...qué está pasando en España... ...en Francia, en Italia casos de racismo claro... ...con respecto a ciudadanos chinos... ...¿cómo ha sentido eso... ...y también cómo ha sido el comportamiento en República Dominicana? Sí, la cuarentena de un crucero no es estigma... ...no es discriminación... ...siempre cuando se actúa según los protocolos sanitarios... ...y según la orientación de la OMS... ...Organización Mundial de la Salud... ...que ha dicho que es importante que cada país adopte... ...las medidas necesarias... ...pero sin, digamos, en este momento cortar el viaje... ...y las medidas solamente se basan sobre las evidencias... ...y también ha exhortado la estrecha, la estrecha coordinación... ...entre los diferentes países... ...y también ha exhortado que haya, digamos... ...que hay que enfrentar los rumores... Exacto, la noticia es falsa... Sí, los rumores y pánico son más temibles que el virus... ...entonces, lamentablemente en la población, claro, hay... ...esta es una situación extraordinaria... ...estamos tratando algo que nunca antes conocemos... ...hasta hoy, no podemos decir que conocemos todo lo de coronavirus... ...entonces, por falta de conocimiento, entonces hay más pánico... ...y los lamentables fallecidos... ...los sentimientos de los familiares, etcétera, etcétera... ...todo esto es comprensible... ...siempre cuando haya un trabajo coordinado entre el Estado y la sociedad... ...y podemos poco a poco tirimirlo... ...en cuanto a la existencia lamentable de la situación discriminatoria... ...contra la población china, contra nuestros compatriotas... ...esto lo condenamos fuertemente... ...porque usted es periodista, ¿no?... ...si una sociedad es civilizada... ...si una sociedad tiene los valores que siempre han reclamado... ...entonces no debe de discriminar a una población... ...por una situación lamentable, sanitaria, ¿no?... ...el virus es un enemigo común del mundo... ...de la gente... ...de la gente y no hay que etiquetar... ...etiquetar... ...etiquetarlo, ¿no?... ...con el nombre de un país... ...lo cual es injusto e inhumano... ...tal como H1N1 que mató ya 8000 personas... ...¿no?... ...su brote es en Estados Unidos... ...que nunca nadie ha dicho que es una gripe norteamericana... ...y el peste... ...vónico... ...que mató media Europa... ...y en China lo paramos... ...nunca lo llamamos un peste europeo... ...¿no?... ...entonces... ...pero también nos damos cuenta de que en la sociedad occidental... ...¿no?... ...de esos países que usted nombró... ...ya hay un movimiento público... ...contra eso... ...contra eso... ...eh... ...para nosotros es una novedad muy buena... ...y además me di cuenta que el primer ministro... ...eh... ...de España... ...y autoridades de algunos países europeos... ...se han reunido con la comunidad china... ...para aclarar la situación... ...y expresar públicamente su apoyo... ...¿no?... ...eh... ...solidario... ...a la comunidad... ...eh... 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 ...pero también nos damos cuenta de que... ...eh... ...en la prensa occidental... ...no... ...eh... ...no hay... ...a veces... ...a veces en algunos periódicos, etcétera... ...no hay un... ...una actuación profesional... ...eh... 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 ...etica... ...y sobre todo el tema de las redes sociales... ...la difusión de rumores... ...yo quiero ver... ...eh... ...esta información que le voy a... ...voy a compartir con usted... ...porque... ...parte... ...de la gente de su país... ...en distintos lugares... ...se ha unido con una etiqueta... ...que aparece común en redes sociales... ...que es... ...yo no soy un virus... ...o sea... ...yo soy una persona... ...yo no soy un virus... ...incluso... ...aparece un famoso modelo chino... ...con la inscripción... ...se la puso en el pecho... ...entonces vamos a ver esta noticia... ...para que... ...para que hablemos un poquito de esto... ...el miedo a lo desconocido... ...emerge en la crisis del coronavirus... ...los ciudadanos chinos... ...tienen que defenderse... ...del acoso y discriminación... ...que están sufriendo... ...no soy un virus... ...es una de las frases... ...que más suenan... ...en este contexto... ...en las redes sociales... ...pero realmente... ...hay racismo contra los chinos... ...el presidente... ...de una asociación... ...de inmigrantes chinos... ...nacidos en Italia... ...asegura que así es... ...si existe... ...ahora aparece... ...con la coartada... ...del coronavirus... ...se han vivido... ...muchos incidentes... ...en varias ciudades italianas... ...clientes que se niegan... ...a ser atendidos... ...por personal asiático... ...un bar en Roma... ...con un cartel... ...que prohíbe... ...la entrada a los chinos... ...una mujer china... ...expulsada... ...del transporte público... ...pero en esta ocasión... ...en Francia... ...el crecimiento... ...que experimenta China... ...agrega a la discriminación... ...un elemento económico... ...que se traduce... ...en una especie de envidia cuenta... ...se refiere en general... ...a los inmigrantes chinos... ...en Europa... ...con una buena posición económica... ...que pueden provocar envidias... ...además... ...Wong alerta... ...de que esta ola de discriminación... ...corre el riesgo... ...de pasar factura... ...al turismo en Europa... ...en Ir Febles... ...la cosa como es... ...yo tuve la oportunidad... ...de ir a China... ...y entonces... ...cuando hablaba previamente... ...de este programa... ...con el embajador... ...que me decía que... ...me pareció... ...le decía que es... ...digamos que para muchos... ...de nosotros... ...es un territorio desconocido... ...o sea... ...conocemos poco... ...conocemos de los chinos... ...que son comerciantes... ...que son trabajadores... ...que trabajan todo el tiempo... ...ese tipo de cosas... ...pero no tenemos muchas ideas... ...de cómo... ...de cómo vive su país... ...de la conformación social... ...de su país... ...de la manera... ...en que las comunidades responden... ...y entonces... ...probablemente... ...muchas de las ideas... ...están sustentadas... ...en el desconocimiento... ...pero me gustaría... ...porque... ...estoy viendo... ...por ejemplo... ...en el chat del programa... ...esta hora de la mañana... ...estamos transmitiendo en YouTube... ...y hay gente que está hablando... ...de la alimentación china... ...dicen... ...se han regado... ...una... ...una serie de videos... ...algunos de los cuales... ...incluso no corresponden... ...con China... ...pero de que... ...si los chinos comen... ...animales silvestres... ...que si es de la alimentación... ...que si así surgió... ...que es eso... ...que es desconocido... ...me gustaría que usted... ...abordara ese tema... ...la cultura china... ...tiene... ...cinco mil años... ...y... ...bueno... ...la geografía... ...y... ...la población... ...etcetera... ...eso determina que... ...esta población... ...no siempre ha vivido... ...una condición buena... ...como ahora... ...no... ...entonces... ...todan todo... ...el proceso... ...histórico... ...entonces... ...se ha formado... ...una costumbre... ...alimenticia... ...pero muy diversa... ...o sea... ...yo soy de Junán... ...no... ...y algunas cosas... ...comen... ...los compatriotas... ...cantoneses... ...no lo como... ...no... ...y nunca he conocido... ...sí... ...pero... ...en el norte... ...se come... ...harina... ...de... ...de trigo... ...pero en el sur... ...se consume... ...básicamente arroz... ...no... ...entonces... ...es muy diverso... ...y además... ...hay muchas etnias... ...en China... ...en cuanto al consumo... ...de esos animales... ...salvajes... ...ustedes... ...acertó... ...en que... ...muchos videos... ...son falsos... ...o... ...exagerados... ...hay gente... ...nosotros... ...siempre decimos... ...que cuanto... ...el bosque... ...es grande... ...todo tipo... ...de pájaros... ...hay... ...entonces... ...hay gente... ...que malignamente... ...maliciosamente... ...hacen este tipo... ...de videos... ...eh... ...y hay videos... ...que... ...que muestran comida... ...que no son de China... ...por ejemplo... ...la sopa de... ...de... ...como se llama... ...eh... ...algún insecto... ...sí... ...el mono... ...de un... ...de dónde... ...de dónde originó ese... ...eh... ...murciélagos... ...eh... ...eso no... ...eso no es verdad... ...eso se tomó en un país... ...de sudeste asiático... ...en el sur... ...el Pacífico del Sur... ...parece... ...entonces... ...y se tomó en dos mil dieciséis... ...la misma persona... ...la periodista... ...o... ...una presentadora... ...no... ...que... ...tomó esto... ...después... ...inmediatamente... ...hizo un... ...eh... ...mea culpa... ...no... ...pública... ...sobre esto... ...entonces... ...bueno... ...pero de todas maneras... ...damos... ...damos bienvenida... ...para que todo el mundo... ...no... ...es una... ...una oportunidad... ...pero también... ...para que el mundo... ...conozca mejor... ...a China... ...y... ...descifrar... ...muchas... ...muchas mitos... ...que rodean... ...la población china... ...eh... ...que nuestra... ...es... ...la otra cosa... ...es... ...que hay... ...la preocupación... ...por... ...por los alimentos... ...y un poco también... ...si se conoce... ...si se sabe... ...eh... ...el origen en sí mismo... ...si ya... ...eh... ...tienen una idea... ...sí... ...no... ...no hay una... ...una conclusión científica... ...sobre esto... ...y... ...precisamente... ...hace dos días... ...eh... ...el... ...pure político... ...eh... ...del Partido Comunista de China... ...conocó una reunión... ...se... ...durante la cual... ...el Secretario General... ...el Presidente Xi Jinping... ...hizo una... ...instrucción... ...para que... ...se... ...eh... ...logre... ...no... ...eh... ...investigar... ...la fuente... ...de esta enfermedad... ...también la ruta... ...de... ...exacta... ...de transmisión... ...eso va a favorecer... ...no... ...el... ...el combate posteriori... ...de... ...de esta enfermedad... ...eh... ...en cuanto al consumo de... ...animales salvajes... ...quiero decirle que... ...nosotros venimos... ...eh... 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 ...legislando... ...no... ...más estrictamente... ...sobre el tema... ...eh... ...eh... ...y... ...bueno... ...ahora nos damos cuenta... ...de que todavía... ...algunas faltas... ...en la aplicación de la ley... ...no... ...o... ...incluso en el grado... ...eh... ...de... 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 ...límites... ...no... ...de la ley... ...entonces... ...se va... ...se va... ...se está ya discutiendo... ...otra legislación... ...sobre el tema... ...para normarles... ...y claro... ...se va a mejorar... ...la aplicación... ...de la ley... ...me gustaría... ...eh... ...mostrarle... ...eh... ...en el día de ayer... ...en la tarde de ayer... ...el Ministerio de Salud Pública... ...ha integrado una comisión... ...en República Dominicana... ...que está integrada... ...por diferentes funcionarios... ...de República Dominicana... ...y también... ...por funcionarios... ...de organismos internacionales... ...está ahí... ...la representante... ...de la Organización Mundial... ...de la Salud... ...en Dominicana... ...esta es... ...una comisión... ...que ha sido designada... ...para el manejo... ...de todo lo que tiene que ver... ...con coronavirus... ...en República Dominicana... ...me gustaría saber... ...si ya... ...ha tenido... ...contacto oficial... ...eh... ...como... ...cuáles son los canales... ...previstos... ...de comunicación... ...entre la Embajada China... ...y las autoridades dominicanas... ...tenemos una línea... ...cantente... ...con el Ministerio de Salud Pública... ...tienen una línea... ...abierta de comunicación... ...sí... ...y... ...cualquier información... ...eh... ...nosotros... ...eh... ...estamos comunicando... ...sobre el virus... ...no... ...sobre el brote de virus... ...vamos a comunicar primero... ...al Ministerio de Salud Pública... ...y toda información sobre esto... ...se va a comunicar a la sociedad... ...a través del Ministerio de Salud Pública... ...lo cual es muy importante... ...y quiero enfatizar aquí... ...que la población dominicana... ...pueda seguir... ...no... ...solamente... ...no... ...las instrucciones... ...y las orientaciones oficiales... ...de las autoridades... ...sanitarias... ...con respecto... ...a cualquier brote... ...de esta enfermedad... ...o situación... ...desde cuándo comenzó... ...esta comunicación... ...con el Ministerio de Salud Pública... ...se hace como... ...dos semanas... ...dos semanas... ...tienen comunicación abierta... ...sí... ...y además... ...eh... ...hemos acordado... ...con el ministro... ...y también... ...con la OPS... ...eh... ...para que... ...si... ...es necesario... ...las tres partes... ...podemos reunirnos... ...ah... ...perfecto... ...eh... ...una... ...una pregunta es sobre... ...el tránsito... ...de República Dominicana... ...hasta China... ...eh... ...eh... ...sabemos que aquí vive... ...una... ...una población China... ...relevante... ...hay dominicanos que están viajando... ...¿cómo ha sido ese proceso... ...en los últimos días... ...eh... ...eh... ...siguen los vuelos... ...porque sabemos que hay líneas aéreas... ...que han paralizado sus servicios... ...un poco de esto... ...hay una comunidad centenaria... ...en la República Dominicana... ...eh... 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 ...es una población laboriosa... ...eh... ...eh... ...tosa con la ley... ...entonces ha hecho... ...grandes aportes... ...al desarrollo... ...eh... ...eh... ...histórico... ...de la República Dominicana... ...hasta hoy... ...hay como 30 mil... ...personas... ...en la comunidad... ...entre ellos... ...eh... ...eh... ...la mayoría... ...ya... ...tiene pasaporte... ...son nacionalizados... ...Dominicanos... ...Pasaporte... ...Dominicanos... ...pero sigue teniendo un lazo... ...con China... ...y entonces de vez en cuando... ...viaja a China... ...eh... ...eh... ...el año pasado... ...hay un poco más de 6 mil personas... ...eh... ...Dominicanas... ...que viajaron a China... ...entre ellos... ...de la comunidad china... ...y... ...Dominicanos... ...Dominicanos... ...Empresarios estudiantes supongo... ...Empresarios... ...sobre todo los hombres de negocio... ...ah... ...hay como... ...más de mil... ...eh... ...hombres de negocio... ...y... ...eh... ...de China... ...para acá... ...como el país... ...da mucha importancia al turismo... ...no... ...no... ...nosotros venimos... ...haciendo este gran esfuerzo... ...para promover... ...eh... ...el país... ...no... ...la marca país... ...Dominicana... ...y para que sea... ...un destino turístico... ...e importante... ...para... ...para China... ...entonces... ...viene... ...eh... ...aumentando también... ...el año pasado... ...aumentó en 74%... ...eh... ...eh... ...la llegada de viajeros... ...desde China... ...a República Dominicana... ...de chinos... ...a la República Dominicana... ...como turistas... ...sí... ...ya llegaron... ...más de 11 mil... ...personas... ...11 mil turistas... ...eh... ...ya somos la primera fuente... ...de turistas... ...en Asia... ...superando a la India... ...ah... ...o sea... ...eso después de establecer... ...las relaciones... ...desde el año pasado... ...y supongo que hay... ...estímulos... ...promociones... ...para que los chinos... ...vengan a República Dominicana... ...tuvo... ...vinieron cuatro delegaciones... ...eh... ...oficiales... ...o... ...empresariales... ...¿no?... ...para... ...estudiar el mercado... ...¿qué tipo de... ...de... ...de cosas le atraen... ...a los turistas chinos... ...de República Dominicana... ...¿le atraen?... ...¿qué... ...qué... ...qué le gusta visitar... ...cuando vienen... ...¿a qué destinos?... ...sí... ...eh... ...es un... ...destino... ...natural... ...abstractivo... ...para... ...para... ...para China... ...¿no?... ...¿no?... ...¿cien 큰 short... ...clar... ...qué interesante... ...y también... ...pero calor... ...sin... ...sin... ... ...extremismo... ...¿no?... ...¿no?... Y también la historia, que es la ciudad primada, la ruta de Colón. También es un destino, digamos, un escenario muy importante para la toma de muchas películas famosas a nivel internacional. Entonces, aprovechando todo esto, estamos promoviendo, pero sobre todo es una población amistosa con China y es el punto mucho más importante. Hay una... Muchos de los dominicanos que viajan creo que se puede hacer ruta desde Estados Unidos o desde Panamá. Hay varias líneas aéreas que suspendieron sus vuelos hasta China. En este momento, desde República Dominicana, ¿se están dando viajes o no? Sí, sigue fluyendo. Pero, como usted dijo, en Estados Unidos cortaron muchas aerolíneas en este momento. Pero hay algunas aerolíneas chinas que siguen volando a ciertos aeropuertos indicados. Y tengo la información de que la ruta para Panamá ya se cortó. También. Sí, de Air China ya se cortó. Se cortó. Pero se puede venir por Europa en este momento. En este momento. Por España. Que es un poco más difícil y más costoso. Sí, está bien. Hay unos estudiantes dominicanos que están en China que procuran ver si los traen. Quiero saber también si hay otro tipo de población, incluyendo chinos, que quieran regresar aquí, que han hecho de este su país. Voy a ir a una pausa brevemente y terminamos con este tema con el señor embajador de la República Popular China, aquí en La Cosa Como Es.